Yo quiero decir algo que espero que por ahí por marzo, abril, no tenga que ponerse este video. Ah, perfecto. A mí me carga decir te lo dije. Ya, ya, un pitonizo. Te lo dije. Perfecto. El desagrado, te lo dije, Carla, ¿no? Lo vengo diciendo desde... La otra vez nos dijiste te lo dije, te fue mal. Al emparte... Ya, tranquilo, tranquilo, si era una broma. Carla Rubilar, que es doctora con que coincidimos en la Cámara de Diputados, yo estoy seguro que le va a hacer sentido porque sabe varias de las cosas que yo voy a decir ahora. A ver. Ojo, marzo, abril, marzo, abril, que queda anotado. Póngale recto. Se está incubando una crisis de la salud en Chile sin precedentes. Así es. Pero sin precedentes. Los países colapsan básicamente, Gonzalo, por tres razones. Una, situaciones de guerra civil, desorden, estallido, lo vivimos, lo pasamos. Dos corralitos financieros, crisis económicas abruptas, ¿sí? Argentina 2001. Colapso. Igual acá estamos ya, estamos ahí. Ahí, sí. Hay una tercera razón, que es menos frecuente, que es la disrupción abrupta de la protección social. Básicamente conocemos casos de previsión. Se estatiza, se privatiza en la AFP, ¿sí? Pero es muy raro que ocurra en salud. Y nosotros nos estamos acercando como un barco al iceberg, como el Titanic, en temas de salud. ¿Por qué? Primero, la lista de espera se acerca a los tres millones de personas. Oficialmente son dos millones setecientos mil, pero está subrepresentada y son tres millones de personas que están esperando. Te dicen en el ministerio, no, lo que pasa es que los tiempos se acortan, la cantidad de gente aumenta, pese a los esfuerzos que se han hecho. Eso significa que FONASA básicamente no da basto con los actuales beneficiarios que tiene, seguro público. Y lo que está pasando con las ISAPRES, donde lo importante son los beneficiarios, tres millones, es que no se está aprobando en los tiempos que se planificó la ley corta que dé solución a la protección que requieren los beneficiarios de ISAPRES. Y probablemente en marzo o abril vamos a asistir a la crisis de varias de ellas. Y rápidamente una cantidad enorme de gente que migra, FONASA, a estas listas de espera. A estas listas de espera. A la insatisfacción de la atención. Hay personas de clase media que asumieron como un avance que puede ocupar las redes privadas, no voy a decir los nombres, pero se compran bonos. Eso va a estar en riesgo si no se toman decisiones pronto. Hoy un parlamentario oficialista, radical, anunció, ojo, la acusación constitucional contra la ministra de Salud. Eso no tiene precedentes. Así que lo estamos diciendo con tiempo. Se está incubando una crisis enorme en salud que puede tener implicancias sin precedentes en la sociedad chilena. Ahí está. Marco Antonio Núñez. Euge, téngame por favor ese tema de la salud para la próxima semana, porque la verdad usted no me lo estaba poniendo en los contenidos, así que para que lo ponga la próxima semana. Yo quiero pinchar sobre el tema de la ISAPRE, porque el tema de la ISAPRE aquí lo tratamos varias veces y me parece muy bueno que Marco Antonio lo ponga sobre la mesa, también Carla, que son doctores. Y aquí lo hemos tratado muchas veces. Desde el partido de Moqueda yo quiero recordarles que nosotros hicimos una propuesta al gobierno de Ley Corcha que tenía que hacer muchos meses atrás, cuando se iba a vencer el primer plazo del cumplimiento del fallo de la Suprema. Y el señor Paredes, a usted señor Paredes le voy a hablar también, nos sacó una minuta donde se atacaban directamente a los senadores Jimena Rincón y Matías Wócar. Yo lo dije en este mismo programa. Así fue. Entonces resulta que le dieron el plazo de seis meses y el gobierno es igual que cuando uno calentaba una prueba que le corrían en la universidad. A última hora está de nuevo con el plazo encima y resulta que si esto colapsa, lo que decía Marco Antonio, que me parece muy bien que lo plantee, que felicito Marco Antonio, significa que tres millones de personas del sistema ISAPRES pasarían al sistema de FONASA, al sistema público de salud. Y eso significa que 200.000 personas, 200.000 personas tendrían que pasar a tener un seguro complementario. Pero esas 200.000 personas, esas 200.000 personas a las que me refiero, tienen preexistencias o tienen enfermedades que en este momento están viviendo y están siendo tratadas por medio del sistema de salud privado. Por lo tanto, esta gente se va a quedar sin cobertura. Estamos arriesgando ya no la vida de las 20.000 personas que hay en listas de espera. Estamos ante un colapso que nosotros venimos anunciando hace meses y que el gobierno no toma decisiones una vez más. Entonces, o aquí nos abocamos, y lo que nosotros planteamos esa vez fue muy claro. Aquí no se trata de perdonar a la ISAPRES, aquí se trata de compensar de manera tal que los planes de salud no suban, pero también que eso permita que el sistema no colapse. Y lo dijimos en su momento y nos acusaron de estar haciendo un perdonazo a la ISAPRES. Hoy día el culpable es el gobierno. Y si está acusando el diputado Lago Marcino, está planificando, un diputado radical de gobierno, planificando una acusación constitucional contra la ministra, este tema estuvo en boga en su momento. Y les voy a recordar solo el caso mía, porque el caso mía también tuvo que ver con la ineficiencia del Estado en materia de salud. Entonces, una vez más, están dejando pasar los plazos hasta que los plazos se vencen. No, 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 ya se vencen. Espera. Sí, por favor. La corte ya dio seis meses adicionales para implementar el fallo, lo que requería una tramitación legislativa. Así es. Y estamos a dos meses del vencimiento del plazo. Y lo que hace el gobierno es volver a aceptar un nuevo plazo a las seis meses más. Así es. Porque llevan un año y siete gobiernos. Ahí la dejó. Un año y siete gobiernos y ya la pedimos un año plazo. Sí, pero no sabes lo que pasa, Rego. Hay esperanza. Aguantemos un segundito. Euge, te propongo lo siguiente. Ya que está caliente el tema de la salud de la ISAPRE, ¿por qué ahora nos metemos un toquecito? Búscame las declaraciones del diputado Lago Marcino, que está pensando en una acusación constitucional contra la ministra de Salud. A ver, Claudia, después voy contigo, Marco Antonio. A ver, yo creo que el negocio de la ISAPRE es un negocio que tenemos que revisar, pero hoy día no es el minuto. Hoy día lo que tenemos que preocuparnos precisamente es cómo resolvemos esto, cómo no colapsamos el sistema público, que ya bastante colapsado está. Lo hemos visto. Hay efectos pospandemia, bien lo decía la Carla, que ya tenemos que enfrentar. Hay que reducir las listas de espera. Por tanto, yo tengo esperanza de que este aumento de plazo sea precisamente, porque lo he visto de cerca, de que se esté trabajando en cómo vamos a darle solución a este problema puntual, sin que el sistema privado hoy día colapse y se traspasen todos al público, sin que las ISAPRE nos dejen de percibir sus responsabilidades, pero que nos permita darse al día lo que está ocurriendo. Otro punto, pero lo que está diciendo Marco Antonio y lo que dice la Carla, lo que dice toda la gente es, ¿podemos darnos el lujo ahora de hacer colapsar el sistema de salud? No, por supuesto que no. Que ya el sistema público funciona mal, que tenemos listas de espera de 3 millones de personas. Por supuesto que no. Queremos dejar caer la ISAPRE para que hayan 3 millones del sector. O sea, esto es un... O sea, se acaba la salud en Chile. Pero hay una esperanza. ¿Hay una esperanza? Sí, hay una esperanza. Porque cuando hay un vacío de poder, naturalmente se llena ese vacío. Eso ocurre en política. Entonces, como parte del gobierno, nuevamente, las dos almas, la contradicción que no se resuelve, hay una tentación en un alma del gobierno, Gonzalo, que dice lo siguiente. A ver, a ver, a ver, no hagamos nada para que el sistema colapse y cuando nos pregunten, ¿y ustedes qué hicieron en 4 años? Nosotros terminamos con la ISAPRE. Lo que pasa es que detrás de eso viene un conflicto, un tremendo costo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El costo es tu número. En el Senado, en la Comisión de Salud del Senado, donde hay gente que yo le tengo enorme respeto porque están conscientes de esto de manera transversal. La Torre, Juan Luis Castro, Gimena Órdenes, Macaya, Gaona, esos son los titulares, han decidido tomar este tema en sus manos, intentar resolver rápido la ley corta y aprobarla para que pueda resolver el tema que impone la corta. Suprema, aumentar el precio de los planes, pero evitar, básicamente, proteger a la gente, que es lo importante, pero avanzar en una reforma, una reforma que está pendiente hace muchas décadas y que ahí es responsabilidad de todos, pero que se haga en este gobierno, pese a que aparentemente la ministra no quiere, se haga en este gobierno porque se transmita en el Parlamento y si no, que se sienten las bases para que la preexistencia, exclusiones, cautividad, un plan único, un precio conocido y que no dependa del sexo ni de la edad, redistribución de los riesgos para que no haya injusticia entre los aseguradores, pueda ser de una vez por todas ley de la República y terminemos con este escándalo. Ok, mira, solo para terminar con esto, aquí están las declaraciones del diputado Lago Marcino del Partido Radical, anuncia estudio de acusación constitucional contra Jimena Aguilera, muy matea será como epidemióloga, pero como ministra reprobó. Eli, muy cortito porque tengo que seguir ya con la pauta. Sí, sí, acá hablamos, claro, con palabras de buena crianza, intencionalidades, pero no nos tenemos que olvidar, desde que asumió este gobierno, en muchas declaraciones se señaló que finalmente caiga quien caiga y esas eran las intenciones de gobierno y el cambio ideológico venía con este tipo de situaciones, entonces tampoco nos olvidemos que la inactividad del gobierno, el no tomar decisiones respecto a estas materias, no es algo antojadísimo. Esto era parte del paquete, por echarse a la ISAPRE. Es parte del paquete, y acá nadie está hablando de salvar el mundo privado, de salvar la ISAPRE, no, nadie está hablando de eso, estamos hablando que acá gobierno que exista tiene que velar por el bienestar de las personas, inclusive todos, no solamente los que lo votaron. Muchachos, tengo más temas en la pauta, Juve, Marjorie y Carla, y cierro. Es cortito, mientras estamos pensando en soluciones y ver cómo mejorar el problema que se viene, se anuncian 6.000 desvinculaciones a trabajadores de la salud. Entonces, estamos echándole para fin al fuego. Eso es, eso es. Carla Rubila. Yo solo quiero decir algo, si este gobierno tiene pensado terminar con la ISAPRE y creer que con eso va a pasar a la historia, yo le voy a decir que sí, van a pasar a la historia. Pero quiero decirle algo más brutal, cuando una mamá tiene un niño, un pequeñito, que se está tratando con cáncer, en un prestador privado, con su médico, con las drogas a tiempo, y lo van a pasar a FONASA sin garantizarle esa atención, esa mamá no va a protestar afuera del ISAPRE, esa mamá va a protestar afuera del Palacio de la Moneda. Y si no le están anunciando, el señor Paredes y otros asesores del segundo piso, el presidente Boris, lo que va a pasar, a mí me parece que él no está dimensionando la gravedad de la situación. Aquí nadie defiende a la ISAPRE, aquí defendemos personas que necesitan atenderse. Y la verdad es que yo creo que el gobierno está ciego, no está entendiendo la crisis a la que va a llevar si no soluciona este tema. Pero la prórroga de esto precisamente es porque se tiene conciencia que este es un tema que hay que trabajar y que hay que hacerse cargo. En la primera prórroga nos acusaron de estar haciendo un perdonazo respecto al tema. Ojo con eso. Y resulta que han pasado seis meses y no ha ocurrido absolutamente nada. Realmente querer eliminar de cuajo la ISAPRE es simple, se hace cumplir el fallo y no vemos ni nada de eso. Entonces hay que tener harto cuidado y ser bien responsables con cómo se enfrenta este tema y qué cosas se dicen este tema, porque la vida de las personas está en juego. Y en ese sentido siento yo que tanto la Superintendencia de Salud, tanto FONASA y el Ministerio han estado tratando de trabajar un proyecto de ley que precisamente abarque todas las aristas. Muchachos, arrancamos con la pauta que tengo.